Mira joven, si busco a alguien, que mueva el producto pero que lo mueva el que no Pues sabes que compa, yo aquí en el norte yo soy el que controla, yo te lo puedo mover todo 80, 100 pájaros a la semana, tenemos toda la feria y limpio ese Pues bueno, aquí tenemos un negocio, vamos a ser hombres limpios Tomamos no, el gozano, pa la salud Pa la salud Te quiero yo Tequila style ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!